El presidente de la Unión Ganadera del municipio de Minatitlán, Veracruz, dijo en entrevista que existe un proyecto de trabajo con el presidente electo José Luis A. Soto, el cual fue un compromiso que se hizo entre ganaderos de este municipio y el próximo presidente municipal, consistente en que una vez iniciada la administración, se trabajará para modernizar la zona rural instalando torres de telefonía móvil e internet. Además de que para los ganaderos son indispensables estas herramientas tecnológicas para la facturación electrónica, traerá beneficios para la educación de los niños de la zona rural. Un proyecto de trabajo que tenemos con el señor Sainz, de poner las torres, ya las estamos poniendo por parte de la ganadera. Entonces lo que ahorita estamos buscando es conectar a todo el área rural con telefonías, por decir con la red de Telcel, que es la que estamos poniendo ahorita en el área rural, los amplificadores que se le llaman. Nuestro plan de trabajo es dejar a todo nuestro municipio, a todo lo que es nuestro municipio de Minatitlán, con los módulos de internet y con la red de telefonías. Es nuestro proyecto de trabajo que tenemos con Sainz. Nos actualizamos con lo que es facturación electrónica, nuestras delegaciones tendrían sus módulos y aparte daríamos el servicio a las zonas más alejadas, como que es la telefonía. En el plan de trabajo se tiene proyectado como meta instalar de 15 a 20 torres de comunicación en toda la zona rural, tomando en cuenta que cada torre tiene un costo de alrededor de 35 mil pesos. Ya tenemos tres torres aquí en la ganadera, en Gustavo Díaz Ordaz que va a ser la que va a repartir a toda el área rural y en Atoyac igual que tenemos tres torres y tres que se van a poner en este mes, si Dios quiere, si tres más. Por cada torre varía en lo que es la altura, si es de 20, de 25, de 30, varía el costo, un promedio de unos 30, 35 mil pesos por torre, si por cada una.